Desde el pasado 22 de febrero, la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja entrega a sus afiliados el beneficio escolar por un valor de 59.600. Hasta el momento han sido suministrados 7.000 bonos, cuya inversión es de 500 millones de pesos. Bueno, el bono escolar está enmarcado en una ley, que es la Ley 115 de este bono escolar de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Entonces, en esta ley, una serie de requisitos en este decreto, y algunos de ellos fueron que fueran niños afiliados a CAFABA, donde las empresas hicieran pago puntuales en las fechas más o menos de octubre y noviembre del año 2017. Asimismo, pues que los trabajadores estuvieran afiliados a sus niños entre las edades de los 5 y los 17 años y que estuvieran en etapa escolar. Directivos de la entidad destacaron que estos bonos escolares serán entregados hasta el próximo miércoles 28 de febrero en cada una de las sedes de la Caja, ubicadas en Barranca Bermeja. Si tú, como trabajador, no tienes afiliado a tus hijos, es allí donde no tendrías derecho. Es importante que siempre el trabajador esté afiliando a sus beneficiarios. Y en segunda instancia, pues niños que no estén en etapa escolar, de 0 a 4 años, en estas edades tampoco. Pero, ¿qué pasa con aquellos afiliados que aún no han reclamado el bono escolar? Ese cheque está al límite hasta el 28 de febrero para reclamarlo. ¿Dónde lo pueden reclamar? En el Instituto Técnico CAFABA y también en el segundo piso del edificio principal de CAFABA. Para canjear su bono, ya una vez que lo reclamen, este canje tiene fecha límite del 18 de marzo. CAFABA asegura que ha cumplido con ese compromiso desmarcado en la Ley 115 de la Superintendencia del Subsidio Familiar.